Y estos hermanos tienen en plan negativo una primera consecuencia. Lo primero que descubre uno, cada uno que piense se lo ha descubierto ya. Y si quiere usted juzgar en este momento, permítaselo y haga un juicio temerario, que no es pecado esta vez, sobre toda la Iglesia, que somos nosotros, que somos todos. Después de dos mil años, el bautismo que tienes te ha llevado a descubrir, primero, todos los creyentes del mundo son hermanos míos, también los otros, pero ahora estoy en el tema de fe. Todos los creyentes del mundo, no los creyentes en Cristo, bueno, sí, los creyentes en Cristo, pero aunque se llamen de otra manera, los árabes creyentes, los judíos creyentes, los budistas creyentes, los sintoístas creyentes, el animismo del paleolítico de hace un millón de años, en que creían nuestros abuelos, todos estos son hermanos míos, no hay distinción. La Lumen Gentium, el primer documento de la Iglesia en el Vaticano II, hace ya casi 30 años, ya dice así, desde Adán, eso me llama a mí la atención, Adán, ya saben ustedes quién era, ¿no? El primer grupo humano, el primer grupo humano que acababa de llegar de la animalidad, que en toda su vida debió pensar dos cosas o tres, y debió quedar herniado el cerebro ya, porque no podía más, claro, el pensamiento es algo muy laborioso, y un animal que se pone de pie, como dice Darwin, y logra pensar una cosa, ya es un hombre, claro, pero es el esfuerzo del pensamiento. Bueno, pues, este primer hombre, pre-neandertal, un hombre casi animal, recién puesto de pie, pero caminando mal, cuando quería correr, ya ponía las patitas de delante, porque no le daban las de atrás, ¿no?, como los niños pequeños. Nuestro caminar era de cuadrúpedo, puesto de pie, pero malamente mantenido de pie. Este hombre primitivo, este hombre primitivo, si buscaba a Dios de corazón, si iba un poco más allá de lo que podía percibir, este es un cristiano, un cristiano, dos millones de años antes de Cristo, ¿lo ves? No hay distinción, no hay distinción. Y lo que piensa el hombre en el año cuarenta mil, faltan años, ¿eh? Quien sabe lo que pensará, si va con el corazón limpio, es cristiano. Por eso, desde Adán hasta el último hombre, la última tarde de la historia del mundo, estos forman todos la iglesia. ¿Qué es entonces la iglesia? La juntura, la unión de los hermanos. Piensen como piensen, pero aquel que tiende la mano sinceramente, no diplomáticamente, que tiende la mano al otro, y al separarla deja en la mano del otro algo, un temblor de cariño, este es un cristiano, y ha sido bautizado en el Padre, y este está ya teniendo las aguas de la salvación que crecen dentro de él. Eso estamos diciendo. No hay distinción. Desde Adán hasta el último, somos todos hermanos, los que, hermanos en Cristo, los que sinceramente buscan a Dios, como veremos luego en la última parte. Así que, para el cristiano, no hay distinción, digo que es negativa la conclusión, la primera, no hay distinción entre judío y griego. ¿Estamos bautizados en el nombre del Padre? ¿Hay distinción para mí entre sintoísta y cristiano? Hombre, por lo menos, es que puede haberla. Si el sintoísta es sintoísta, y el cristiano como cristiano, como tú entiendes, como tú quieres ser un principiante, sí que hay distinción. Pero cuidado, ante Dios, es decir, objetivamente hay distinción, si busca a Dios sin saberlo, pero sinceramente el sintoísta, y lo busca sinceramente sabiéndolo el cristiano, los dos, con el mismo esfuerzo humano, buscan al mismo Padre, no hay distinción. No hay distinción. Segundo, y en el reino, donde todos somos hermanos, no hay distinción entre esclavo y libre. Entonces, esto tenía un sentido sociológico muy determinado. Ahora también lo tiene. Esclavo y libre significa, desde luego, la esclavitud de siempre. Mira, yo te pago y me haces esto, ¿eh? Lo cual, en principio, está bien dicho, pero si esto es terminal, está muy mal dicho. Porque, en realidad, eso significa, yo te pago y tú me haces esto, y a mí me pagan para que, entonces sí, o yo incluso, ya son otras consecuencias. Pero cuidado con esclavizar. Ninguna situación, ni económica, ni política, ni científica, ni eclesiástica, justifica la postura, arriba, abajo, entre hermanos. No, no, no. Una política que tiene castas, arriba y abajo, está condenada a la muerte. Y las vemos morir, pudriéndose una detrás de otra. Bendito sea Dios. Y una iglesia, que tiene arriba y abajo, por sistema, se está descomponiendo, y su cadáver ya está oliendo. Y una sociedad, que tiene arriba y abajo, sistemáticamente, castas, diferencias, es una sociedad condenada a morirse. Porque Cristo enuncia, al enunciar, las constantes del corazón humano. Esto es el cogollo. Sin esto no se es hombre. Luego, donde hay judío y griego, distinción, falla algo humano. Fíjense. Qué bien. Y donde hay siervo y esclavo, algo humano falla, y se hundirá. Y donde hay mujer y varón, con distinción, opresión de la mujer, o opresión del varón, si es matriarcado, por ejemplo, o una iglesia donde el hombre lo hace todo, y la mujer es marginada. Aquí no hay ningún cristianismo de ninguna clase. Pero como esto toca el corazón humano, es aquí que en esta sociedad, donde la mujer es marginada, algo fundamental de lo humano está fallando y por tanto tendrá que descomponerse o convertirse de otra manera.